¡Dónde están los visoristas! ¡Y los pelucos! ¡Bien apoyado este resquillo con la mano arriba! ¡Bien apoyado! ¡La silla de arriba! ¡Que no se prendan todos los fracos que están ahí abajo, por favor! ¡Señoros, que adelante! ¡Ahhh! ¡Y en el video está duro de aquí, ese fueco! ¡Ahora me invito! ¡Súbalo arriba los fracos, arriba los fracos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Cuando yo ponga la atención, ustedes van a rentar conmigo! ¡No quiero que tú se sienten brillosos de ser santiaguero, que suba la botella y la coma con esos fracos! ¡Ahhh! 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 Yo sé que se siente Vamos a la temporada, vamos a la temporada 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 Pero no viste que yo tengo todo Te interesaste y me llamaste Hay una mala noticia por mí ¡Vaya! Música Mira quien llegó Para ti no tengo tiempo, hermano Tengo ni idea en lo Ustedes lo estás llamando Pero yo lo estamos escuchando y como nosotros nos gustan los números Si la pido es una rueda, fue por la habitación, una roma Yo siempre estoy exceso, que por el cielo tiene loma Con un amigo miro y viento, hoy en Villa, voy, para mi porra, voy, me hundiendo en mi yo, son, fuera de aquí, no estoy pasando, me dame gorrio, pisao, pisao voy, y te que que lo vio, no te lo sigo, no te la pegas, que como dos mil vueltas, a que se marean, se marean, se marean, se marean, a que se marean, a que se marean, a que se marean, que reú, que reú, y te la pegas, que reú, que reú, y te la pega, que reú, todo está bien y todo y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!